Esta semana del 24 al 28 de octubre de 9 a 15 horas se aplicará la segunda dosis a infantes y jóvenes de 5 a 17 años en los siguientes municipios. En Huamantla, en el Centro de Salud Urbano. En Apisaco, en el Centro de Salud Loma, Florida. Mientras que en Tlaxcala, en el Centro de Salud Urbano, se aplicarán segundas dosis a infantes y jóvenes de 5 a 17 años de 9 a 14 horas. Finalmente, el día de mañana se aplicará la segunda dosis a infantes y jóvenes de 5 a 17 años en Calpulalpan, en el Centro Cultural Universitario, de 9 a 15 horas. Y en San Pablo del Monte, en la Presidencia Auxiliar de Buen Suceso, así como en el Salón de Usos Múltiples del Barrio de San Cosme, de 8 a 30 a 15 horas. Los datos de la CESA registrados en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias confirmaron cinco casos positivos de COVID-19 y cero defunciones el 23 de octubre de 2022 en la entidad. Con corta esta fecha, se han acumulado 55.665 casos positivos, 83.454 negativos, 48.960 recuperados, 2.951 defunciones y 2.557 casos sospechosos. Hasta aquí con los detalles de la información, muchas gracias por habernos acompañado y recuerde, tiene una cita en punto de las 20 horas, la tercera emisión de Ahora Noticias.